En primer lugar, me gustaría destacar la importancia de esta campaña. Es clave, por supuesto, transmitir la necesidad de cambio y la oportunidad histórica que tenemos enfrente. Y creo que se ha conseguido. Creemos que en la calle ahora mismo se respira, se ve esa ola de ilusión que hay entre la gente para darle la vuelta a la situación y volver a abrir una etapa de cambio en el Ayuntamiento de Iruña. En cuanto a qué puede pasar, pues la primera lectura es que en Iruña, desde luego, las derechas no van a tener mayoría. Eso ya lo sabemos. No va a haber una mayoría de las derechas y, por tanto, la mayoría, una vez más, en Iruña, va a ser progresista y va a ser de izquierdas. La segunda constatación es que nuestro compromiso democrático es, como hemos dicho ya muchas veces, apoyar en cada una de las instituciones a aquella fuerza de entre los grupos, de entre las fuerzas progresistas que más votos, más apoyos haya recibido. Y constatamos que es la propuesta más clara, más limpia y más comprometida de todas las que hemos escuchado. La tercera constatación tiene que ser sí o sí que la postura ahora mismo del PSN amenaza con dar paso de nuevo a la derecha. Con lo evidente que es, bueno, que la única garantía real, por así decir, de que Iruña tenga un gobierno progresista y de izquierdas es, en consecuencia, que EH Bildu sea la primera fuerza en Pamplona. Sabemos que estamos muy cerca en estos últimos días. Hemos podido constatar que nos encontraríamos a en torno a 500 votos de poder conseguir ser primera fuerza en Iruña. Y lograr este reto, por supuesto, sería algo absolutamente histórico.